Bien, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti por atender nuestro llamado. Bueno, ¿cómo se encuentra el tema en estos momentos? ¿En qué fase nos encontramos en la sesión del Pleno? Y también queríamos saber cuál es la posición que tienen ustedes como partido en torno al voto de confianza. Así es. Bueno, en este momento estamos escuchando la participación de todos los congresistas. Les ha otorgado dos minutos a cada uno para poder establecer nuestra posición. En el caso de la posición de la bancada de UPP como bancada del Frente Patriótico No Carcerista, hemos decidido no otorgarle la confianza al gabinete Ceballos por todo lo que ha venido ocurriendo. Y más que nada poniéndonos del lado del pueblo, ¿no? De más del 60% de peruanos que realmente no se podría otorgar este voto de confianza por todos los errores que han venido cometiendo. Y lamentablemente por la actitud del gabinete, por no reconocer y no hacerse una autocrítica por los errores que han venido cometiendo, ¿no? Entonces esperemos que termine este debate. Estamos todavía, yo creo que hay una incertidumbre en lo que va a ser la votación, pero ya dos bancadas han puesto sus posiciones, que es tanto el Frente Ángel como el Frente Patriótico UPP. Ahora, congresista Mamani Barriga, ¿qué es lo que ustedes proponen? O sea, ¿cómo ustedes podrían trabajar de otorgárselo el voto de confianza al gabinete Ceballos? ¿Qué propondrían ustedes para trabajar de la mano con el Ejecutivo? Mira, nosotros hemos sido un Congreso que se ha caracterizado de no ser obstruccionistas como lo ha estado listando. Al contrario, le hemos otorgado desde el primer momento las facultades legislativas que nos pedían y no hemos sido en ningún momento obstruccionistas. Creo que en la crisis política del Ejecutivo que venía ya desde antes, y no desde esta crisis sanitaria, se ha evidenciado durante este periodo de la pandemia y lamentablemente ha venido cometiendo errores. Entonces, nosotros lo que pedimos es que realmente el gobierno empiece a ser más ejecutivo, ¿no? Y realmente, es que cometer esos errores y se mueren bien, porque ellos son los que manejan el presupuesto y ellos son los que tienen la sociedad y de repente sustanar esos errores que están medio conociendo. Ahora, queríamos también conocer cómo es que se encuentra Antauro Humala actualmente. El mayor Antauro está bastante recuperado de salud, está tranquilo. Al parecer sigue todavía en el ministerio, ¿no? Donde se le había aislado, pero ya más recuperado de salud, ¿no? En comparación de hace una semana, dos semanas, se encontraba bastante agresado. Pero ahora sí se encuentra tranquilo. Ahora, volviendo al tema del Congreso, el ex-congresista Víctor Andrés García Belagunde, en una conversación que tuvimos acá también en el Espacio Uso en Casa, dijo que este Congreso, en el que usted se encuentra, es peor que el anterior. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, la verdad es una opinión subjetiva. Yo también puedo tener una opinión subjetiva y objetiva. Yo creo que al final de cuentas, creo, las encuestas han señalado otro punto de vista, ¿no? Tenemos, el Congreso ahora mismo tiene un 53% de aprobación y creo que eso mucho refleja el trabajo que se viene realizando. ¿Qué trabajo están realizando para sentirse orgulloso de este Congreso? Estamos aprobando leyes que son en favor de la población. Son demandas desde hace muchos años que la población reclama y creo que nos encontramos en un momento preciso para realizar los verdaderos cambios profundos que necesita el Perú y que le dé un igualdad de oportunidades. Y creo que en este momento se sienta representado el pueblo con este Congreso. ¿Usted, por ejemplo, confiaría en que Antauro Mala podría llegar a ser presidente del Perú? Yo, la verdad, que estoy totalmente seguro. Si Antauro fuese candidato en el 2021, estoy completamente seguro que sería presidente del Perú. ¿Y qué opinión tiene en torno a su compañero Chagua que dijo que para él, por ejemplo, él no creía que el máximo genocida de nuestro país, el terrorista que dejó enlutada a miles de familias a Abimael Guzmán, sea el mayor asesino de la historia? La verdad, eso es una opinión también muy subjetiva por parte de él. Yo me reservo mi opinión, yo tengo mi propia opinión al respecto. ¿Cuál es su opinión? Para mí, Abimael Guzmán es uno de los genocidas más repudiados en la historia del Perú y creo que esto va a quedar marcado durante todo, por muchas generaciones, y más o menos porque yo soy ayacuchano. Entonces, no podría yo, al final, sin todo a favor del señor. Lo entiendo, congresista Mamani, así es, y como ayacuchano, una parte hermosa de nuestro país. Ayacucho, tenemos tanto por sentirnos orgullosos de Ayacucho, además que es la tierra de los artesanos. ¿Cómo quisiéramos realmente que toda esta pandemia pase para que el turismo vuelva a reinsertarse en nuestro país, la gente viaje a Ayacucho y podamos realmente disfrutar de sus maravillas? ¿Algo más que agregar, congresista Mamani? No, yo creo que estamos en un momento histórico en este momento. Hay mucha tensión, yo creo, políticamente, así que hay que esperar cuál es el resultado de hoy día. Esperemos que sea un resultado, al marqués del resultado, yo espero que a partir de hoy día las cosas se mejoren mucho, y más aún a favor del pueblo, porque realmente lo que estamos viviendo hoy es muy crítico y es muy lamentable. Congresista Mamani, muchas gracias por su tiempo y lo felicito, número uno, por la juventud que tiene también en el Congreso de la República y por el tema de tener las posiciones tan firmes como lo hemos podido escuchar. Éxitos. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego.